¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Vídeo importante, amigos y amigas, porque como bien estáis viendo en pantalla Hoy vamos a jugar con el nuevo personaje que han metido en Rainbow Six Extraction En este caso, Zofía Sí, han metido a Zofía dentro del juego Ya se sabía por temas de filtraciones y demás Pero esta va a ser mi primera partida jugando con este personaje Así que sí, aquí podéis ver lo que hace más o menos su habilidad En este caso puede disparar granadas normales, granadas de impacto y granadas aturidoras Exactamente igual que en Rainbow Six Tiene 3 por cada, tiene 3 granadas de impacto y tiene 3 granadas aturidoras Y aparte, como su pasiva como tal, en este caso no le afectan las ceadoras enemigas Las ceadoras arqueanas, en este caso como por ejemplo las minas que pone el sembrador Pues no le afectan a Zofía Ahora lo probaremos Así que nada gente, he puesto una misión pues no muy complicada Para que por lo menos pues como digo podamos probar al personaje Y tampoco se nos dificulte muchísimo lo que es la misión Así que chavales, vamos a ir a darle directamente del tirón ¿Vale? Y vamos a probar el agente La verdad que pinta bastante, bastante bien Zofía dentro de Rainbow Six Extraction La verdad que es un buen agente Hay que probarlo Pero la verdad que es un buen agente Vamos a ver como es en una partida normal y corriente Y nada, vamos a ver que tal Por cierto, su armamento básicamente Empezamos con la LMG Empezamos con la LMG de Zofía como primer arma La verdad que es una completa locura Te dan la... A ver si se calla mira Pues bueno, puedo hablar Te dan literalmente la mejor arma del juego de primeras Como segunda arma principal en este caso creo que es la M762 El segundo fusil de asalto de Zofía Luego le sigue la Scorpion Evo Y luego como última arma principal tiene cuatro Sería, bueno, está en este caso la escopeta ¿Vale? La escopeta de las polacas básicamente Así que nada Es que en el serial Vamos a ir a dar de caña Gente, como digo Tenemos tres pepos por cada... Por cada esta La verdad que interesante cuanto menos Sinceramente, pero bueno Vamos a ver donde está lo del escáner este serial La verdad, mira Está ahí perfecto Me gusta Vale Em... Ok Pues nada, pues vamos a darle caña No tenemos el láser este Porque esto es una versión de prueba Que me ha dejado Ubisoft para probar todo esto Eh... Así que está perfecto Vamos a matar a todos los arques que haya por la zona Para que no se nos complique un poco Y vamos a darle caña ya al tirero ¿O qué? Vamos a darle caña al tirero Eso sí, me gustaría pillar lo de tecnología real Que antes de entrar a lo que es la zona Eh... Por si se nos complica lo que sea ¿Vale? Que yo creo que no Pero puede pasar, amigos Puede pasar Eh... Tenemos aquí un nido Voy a romperlo Más que nada para que no se nos complique ni nada Y nada, vamos a ver qué podemos hacer, gente Vamos a probar la habilidad Va A ver si nos viene algún que otro arqueo Y le damos caña Quiero probar la habilidad, tío Quiero ver cómo... Cómo actúa Vamos allá Vamos a probar primero las aturdidoras Y luego... No, primero las aturdidoras de impacto Y luego probamos el listo ¿Vale? Mira esto ¡Toma! Hostia No le he matado de una Supongo porque estaría lejos o lo que sea Está guapo, eh Vamos a probar esto ¡Oh! Y es como una aturdidora normal y correlente Se tira bastante, bastante tiempo, eh Uh... Se tira bastante, bastante tiempo Lo que es aturdido, ¿no? Qué guapo, tío La verdad Mola mucho, tío Mola mucho, mucho Y aparte pues te vine con la LMG de primeras ¿Eh? Que es una completa barbaridad esto, eh Que te venga con la mejor arma del juego de primeras Pues la verdad que es una completa locura Tenemos aquí un demoledor que viene, eh Vale, me gusta A ver, quiero probar la habilidad Uh, pues Escúchame Y no hace mucho daño, eh Parece ser, gente No hace mucho daño Es como una granada de impacto En cuanto Entra en contacto con lo que sea Pues En este caso Se detona como tal Y la verdad que mola, tío Supongo que si le das directamente A lo que es el Alarquia Supongo que lo matas, ¿no? A un bastaje normal y correlente Yo creo que sí Me parecería bastante, bastante raro y extraño Que no matase de una, la verdad Pero bueno Me parece bien Sobre todo Para lo que es La habilidad y todo esto Que es para apartarte más que nada y tal Tipo para apartar Eh, para apartar A lo que son los arques y todo esto La verdad que mola, tío Y lo más importante Pues para mí son las granadas aturdidoras Que la verdad que no van nada mal, tío Ahora Ahora lo probaremos un poquillo más A ver si hay habilidad o lo que sea Y Y le damos caña, tío Nada, lo de la metralladora es increíble, eh Está muy guapa el personaje, tío Está muy guapa el personaje, la verdad Eh Este arqueo a mí Fuera Ojo Oh, como secundaria tiene la pistola con mira, gente Que no está nada mal tampoco La verdad La típica mira La típica pistola, perdón De los De los polacos Que la verdad que funciona bastante Eso que es No sé lo que es Me gustaría pillar lo de habilidad No sé si eso Eso que es Oh, hermano No me lo detecta Vale, hostia Bubeada de sonido, brother Vale Perfecto Nada, pues vamos a ir a la siguiente zona ya El tiri, gente No me quiero calentar mucho la cabeza ahora No me quiero calentar mucho la cabeza Vale Por cierto La metralladora de Sofía Te une con bastantes miras De hecho, creo que también está la mira La mira La mira 2.0 Para poder equipártela, ¿vale? Está muy guapa, tío Vale, perfecto Pues nada Pues mira, tecnología Aquí tenemos esto Uy, habilidad Perfecto Me encanta, la verdad Me gusta Ok Pues nada Pues vamos a regenerarnos Lo que es la habilidad A ver Vale, no te quita vida Me gusta Perfecto Supongo que la turdida tampoco Cierto Me gusta Ok Vale, pues nada Pues vamos a hablar de caña, amigos Siguiente misión ¿Cuál es? La de Rescate Ok La de Rescate Me gusta Bueno, pues vamos a hablar de caña Dejadme abajo en los comentarios Que os parece Sofía como personaje Cuando esté este vídeo público Estará ya en el juego Para que lo podáis probar todos y tal ¿Vale? No os rayéis Así que nada Dejadme abajo en los comentarios Que os parece el personaje Si os parece un buen Un buen operador O os parece un poco mierda La verdad Yo creo que Sofía Para Reposite Extraction Es un buen personaje La verdad No está nada mal Tampoco es nada del otro mundo Pero, joder Tiene un buen armamento Mola, ¿sabes? Tipo La habilidad no es nada mala Sobre todo las aturdidoras, tío Sobre todo las aturdidoras Vienen bastante, bastante bien Bueno, vamos a recoger La verdad Buah, es que no tiene nada El retroceso este Qué locura, tío El armamento de Sofía Es una locura, tío Vamos a matar el pastaje Ese al fondo Vamos a refer esto Vamos a refer esto Vamos a refer esto a mí Vamos a refer esto Aquí también Vamos a romper esto Perfecto Vamos a limpiar un poco la zona Ok Vale Nos vamos a ir ya, yo creo ¿No? Totalmente Ok Vale, pues nada Nos lo llevamos por la extracción Y ahora pues pasamos directamente Al objetivo, gente Ok, tenemos ahí habilidad Podríamos utilizar la verdad Tampoco en algunos arqueas Para probarla Para probarla Más que nada Vale Ok Perfecto Vamos a llevar la extracción Me gusta No sé Bueno, parece ser que viene un arqueado Nosotros Ok Habrá nidos aquí cerca Suele haber siempre Lo que es la extracción Siempre suele haber Dios Vale Vamos a romper esto Vamos a romper el nido este Que estará por aquí Ah, no Aquí no hay nido Perfecto Bueno, pues nada Pues nos vamos A ver, quiero Quiero ver las minas Del sembrador Quiero ver si me Si me A ver Uy, pues sí que me ciega, gente Hostia Pues sí que me ciega Pues no he entendido Eso de las ceadoras, tío No he entendido Eso de las ceadoras, chavales La verdad A ver, ¿será lo de las Lo de las esporaceadoras? No, no lo entiendo, eh Lo de la pasiva Pues fíjate Me pensaba que era lo de Lo de las minas De los sembradores Pero sí Te afecta No tengo ni idea De entonces Qué es, tío No tengo ni idea Hice Eh, tipo No le afecta La que no las ceadoras De no sé qué No sé Y esto también te afecta No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Dejadme abajo en los comentarios Qué es, gente Porque la verdad Que yo no tengo ni idea Por lo menos Ahora que lo estoy probando ¿Sabes? A lo mejor mañana Pues sí que Hostia, es esto Pero bueno La verdad que se complica ¿Qué tenemos ahora? Las tres venidos Ok Pues nada Pues vamos a ver de caña Perfecto Me gusta Es una locura Este arma, eh Tipo, no tiene nada De retroceso Qué maldita barbaridad Mira, aquí tenemos Esto Aquí tenemos Vamos a tirar dos arqueas Aquí de primeras Vale Pues solo tenemos una ¿Y sobrevive a eso? ¿En serio? Qué locura, ¿no? Hostia, pues los pepos de Zofía Hacen un poquito daño, eh Yo me pensaba que iban a hacer más daño Pero hacen poquito daño Tío Tío, me sorprende Que me ciegue esto Gente, de verdad, eh No sé, la verdad Pero bueno Me sorprende bastante Sinceramente Bueno, vamos a hacer esta misión ya Y conseguimos Bueno Extraemos ya el tiro Perfecto Vamos allá, amigos Mira, va Esto quita La Uh, bonito Me gusta Vale Mira, las Las aturdidoras también Rampen lo que es el este Qué guapo, tío Que literalmente detonen al instante Tío, me parece la polla Vamos, como en héroes Es normal, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué fuerza, bro! ¡Qué bien me siento, eh! ¡Qué completa locura, gente! Espero que os haya gustado este vídeo La verdad que, bueno Un vídeo rápido Para enseñar el personaje y tal Dejadme abajo en los comentarios Qué os ha parecido Sinceramente a mí me gusta Es un buen personaje Mola bastante Así que, nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!